Se te olvidó besarme con el brillo de tus ojos Parece que no quieres recordar Pero algún día vas a querer volver al verme bien Besando amor en otros labios y el corazón te va a doler Y vas a ver que estabas tan equivocada Si fui quien te quería, fui quien daba todo por ti Si fui quien cada día solo quiso hacerte feliz Quien te confiaba el alma ciegamente El que te amaba incondicionalmente Quien te entregó su corazón de frente y tú lo olvidarías Pero vas a ver, tú vas a ver Vas a querer volver Y vas a ver, tú vas a ver Vas a querer volver Se te olvidó abrazarme cuando el alma tuvo frío Y rescatarme de esta soledad Se te olvidó que siempre me juraste estar hoy conmigo Parece que no quieres recordar Pero algún día vas a querer volver al verme bien Besando amor en otros labios y el corazón te va a doler Y vas a ver que estabas tan equivocada Si fui quien te quería, fui quien daba todo por ti Si fui quien cada día solo quiso hacerte feliz Quien te confiaba el alma ciegamente El que te amaba incondicionalmente Quien te entregó su corazón de frente y tú lo olvidarías Si fui quien te quería, fui quien daba todo por ti Si fui quien cada día solo quiso hacerte feliz Si fui quien te quería, fui quien daba todo por ti Si fui quien cada día solo quiso hacerte feliz Quien te confiaba el alma ciegamente El que te amaba incondicionalmente Quien te entregó su corazón de frente y tú lo olvidarías Vas a querer volver Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video